minutos de la mañana. Justo a tiempo, me dicen que volvió la emisora. Vamos con el comentario del señor, ahí encendió las antenas. Elvin Castillo. Gracias, gracias a Danira Caminero y gracias a toda la gente que esté en sintonía con este rumbo de la mañana. Ya estamos, según me informan, escuchándonos en el dial. Fue Elía Bae que reportó. Elía Bae que está bien y todo, pero no creo que él esté delirando todavía. Ah, bueno, pues no sé, será que Elía está viendo YouTube y cree que la emisora. Está bien. Miren, señores, yo quiero compartir con ustedes hoy, compartir con ustedes hoy, un comentario, para que ustedes vean las paradojas de la vida, ¿eh? Las paradojas de la vida y las paradojas de esta sociedad doble moral en la que nosotros vivimos. Sucede y acontece, ¿verdad? Que el amigo, el buen amigo, don Celso Marrancini, después que asumió el control de su consejo unificado, que vilipendió a Milton Morrison, que empezó a dar apagones y a decir que aquí hay apagones porque la gente mala paga, ¿verdad? Que aquí hay ochocientos mil personas que se roban la luz y que por eso el problema del sector y que toda esa vagabundería se acabó, que no el que no pague va a pagar ahora porque don Celso, ¿verdad? Se va a encargar de que eso ocurra. Oh, pues yo les invito a ustedes a buscar Kimberly Tavera, un artículo que está en el listín diario, vayan ahora mismo a Google y pongan las cosas de Celso, un artículo de opinión que escribió, nada, imagínate, mírenlo ahí, las ocurrencias de Celso, que escribió Jaime Aristia Escudero, pero Jaime Aristia Escudero escribió ese artículo, las ocurrencias de Celso fue, creo que en abril del dos mil veintidós, cuando, cuando él asume el control de Punta Catalina y la emprende contra Jaime Aristia y diciendo que Jaime fue mal administrador, que Punta Catalina, que no sé qué. Entonces, como él atacó a Jaime, Jaime le repostó con este artículo en el listín en abril del dos mil veintidós, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tiene ese artículo de Jaime Aristia Escudero de abril del dos mil veintidós? Yo le voy a leer esta perla para que ustedes escuchen, señores. Sí, no, no, se está oyendo. Oigan esto, ustedes saben que don Celso tiene una empresa que se llama Multiquímica, Multiquímica Dominicana S.A., ¿verdad? Don Celso fue administrador general de la CDE desde el dieciséis de agosto del dos mil nueve hasta el dieciséis de agosto del dos mil doce. Escucharon el el tiempo, ¿verdad? Desde el dos mil nueve al dos mil dos. Pues según ese artículo de Jaime Aristia Escudero, en el año dos mil diez, o sea, ya él tenía un año siendo administrador general de la CDE. La empresa multiquímica tenía un contrato de energía eléctrica Kimberly para finales del año dos mil diez con el NIC seiscientos veinticinco cincuenta y seis. Ustedes saben lo que el NIC, ¿verdad? Ese era el NIC de multiquímica, es el contrato, el número de contrato que usted tiene en su factura con la con la sede, ¿verdad? Correspondiente a esa empresa que nada más y nada menos tenía facturas de ciento ocho millones de pesos y una mora de cuarenta y seis millones de pesos para un total adeudado de ciento cincuenta y cuatro millones de pesos. La empresa de don Celso Marrancini, siendo el administrador general de la CDE, su empresa privada multiquímica acumuló deudas por ciento cincuenta y cuatro millones de pesos con la CDE y no la pagaba. Tú ves, tú ves, pero además de eso, el que le anda diciendo a el mundo ahora, que va a ser represa, que somos malas pagas, que ochocientos mil nos pagan, que ochocientos mil nos pagan, que somos responsables por el problema del descalabro eléctrico, oigan esto, oigan esto. Entonces, la gran pregunta sería, primero investigar ese NIC al día de hoy, porque yo me imagino que ya el pagó, porque si no puede ser tan descarado, para andar acusando a todo el mundo de mala paga, y él todavía tiene esa deuda. Voy a debutar la semana. Ahora, ahora, yo pienso, debía ciento cincuenta y cuatro millones de luz en un momento. Multiquímica. Multiquímica, pero siendo el administrador de la CDE, que es lo más grande. ¿Y en qué tiempo fue? Oh, eso fue en el año dos mil diez. Él fue administrador entre el dos mil no había el dos mil doce. Entonces, la gran pregunta aquí sería, si ya él pagó eso. ¿Y por qué yo digo que la gran pregunta sería si ya él pagó eso? Porque Jaime Aristia escribió este artículo en el dos mil veintidós, y dio todos esos datos doce años después. O sea, que es muy probable que cuando Jaime publicó eso hace dos años, él investigara que eso todavía no se había saldado. Porque si no, no tenía sentido traerlo a colación. ¿Tú ves? Entonces, entonces, dice aquí en el artículo que les invito a que lo busquen, mírenlo ahí. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice Jaime Aristia Cudero. Las ocurrencias de Celso. Las ocurrencias de Celso en el listín del dos mil veintidós. Dice aquí que dado a que don Celso era administrador de la CDE, ¿verdad? Entre agosto del dos mil nueve y agosto del dos mil doce, a pesar de tener un conflicto de interés, porque él poseía en ese momento, oigan esta, una subestación de electricidad que parece entonces le generaba ingresos anuales por más de cien millones de pesos. Sería bueno que le presente al país el recibo de pago de la deuda de su empresa con la CDE, así como el registro de ese pago en el sistema contable de la CDE. Oigan lo que él está diciendo. Además de que él denuncia en ese artículo que Celso acumuló una deuda de ciento cincuenta y cuatro millones de pesos siendo administrador general de la CDE, él dice que don Celso construyó una subestación eléctrica dentro de su empresa privada multiquímica para generar energía y vender la energía al estado. Entonces él siendo administrador de la CDE generaba energía en esa su estación, se la compraba a través de la CDE y recibía ganancias. Y está ahí el contrario. Recibía ganancias por más de cien millones de pesos al año en ese entonces y aún así entonces dejó acumular una deuda de ciento cincuenta y cuatro millones. Ustedes están escuchando esta perla y no perla negra de Sergio Vargas. Es su comentario. Ciento cincuenta y cuatro. Es su comentario pero breve. Hay un contrato por ahí que yo le he recalcado aquí y se hizo muy contestatario y no se atrevió a decir. Él le compraba energía a la hidroeléctrica para revenderla entonces al estado dominicano. Usted sabe lo grande del caso. Que ese contrato se adquirió fue dentro de su función siendo director de la CDE. Administrador de la CDE. Y el contrato está ahí. Y la fuente que me lo pasó a mí me dijo a mí el día que te lo piden yo lo tengo. Entonces yo quiero que el presidente de la república o don cerso. Hoy que es lunes la semanal ¿Verdad? Que vaya. Simplemente le aclaren al país si eso es cierto. O si ya pagó. Si ya pagó. Ahora aún haya pagado los ciento cincuenta y cuatro millones que era en ese entonces. Si no ha pagado esa mora debe ir. Ya usted sabe por cuánto. Pero entonces con qué calidades usted que fue administrador de la CDE que en esa misma gestión que usted era administrador general de la CDE le vendía energía al propio estado. Se compraba energía. Se vendía energía. Tenía beneficio por más de cien millones de pesos al año en ese tiempo. Pero el SOS encima de eso usted mismo no pagaba la luz. Tú estás oyendo esa vaina. Las cosas de ese hecho. Y entonces ahora ahora entonces él tiene y le dice a la gente que el problema del sector eléctrico es que hay ochocientos mil malapagas. Que la luz está dañada porque la gente no paga. Eso no lo único que le trae es ochocientos mil. No cambia nada. Lo que pasa está él. O sea dentro él debió decir habemos. 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 800 mil uno. Que no pagamos incluyéndome a mí. Habemos. Si él lo dice así no hay ningún problema. Habemos. Quizá él pagó. ¿Eh? No, pero que si ya pagó él tampoco tiene calidad moral para juzgar al que no paga. Habemos. Porque en algún momento él tampoco pagó pudiendo pagar. Entonces yo creo que alguien no paga. Entonces yo creo que alguien no explique eso. Fumata blanca. Habemos. Presidente. 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 Presidente.